¡Bienvenidos a Por Todo Lo Bajo! Un programa presentado por Alphosfobie. ¡Bien! ¡A tope! Como si tuviésemos público de verdad. No, sois público de verdad. Me ha gustado mucho que Adro ha empezado a hacer la claqueta, como siempre, y el público ha dudado y ha empezado a aplaudir con él, como… Y bueno, ahora, por favor, un fúnebre aplauso para Bliker y Adro, que me acompañan hoy, que están conmigo. Hoy mi saludo especial es así, es como el ninja de la cerveza o algo así. A pesar de que era el unicornio de la cerveza. No, porque este símbolo es como de ninja, como de… Pero tiene como inspiraciones simbias, ¿no? El rollo este, ¿no? La villa oculta de la cebada. La villa oculta de la cebada. Sí, sí, ese ha sido mi plan desde el principio. Fantástico. Bueno, ya, empezando a trapo, por favor, Robin. Cosas que pasan… La actualidad… La verdadera actualidad… Más candente… Importante del momento. Multan a una niña de cinco años por vender limonadas sin liceo. Ya era hora. Ya era hora, porque es que, en verdad, esas cosas… Hay un dinero negro que se está moviendo… Competencia desleal. Competencia desleal. Esa niña no paga impuestos. Entonces… Están los de la batería italiana vendiendo los granizados, pagando un alquiler, unas cuotas de impuestos y tal, y la niña no… Ocupando un lugar de la calle, un espacio público sin pagar nada al ayuntamiento. Así cualquiera. Yo también me puedo poner ahí a hacer… Es que lo siguiendo… Si no, yo aparco el coche donde me dé la gana también. Claro, claro. Esta niña puede ocupar un espacio ahí con su stand de limonada, yo puedo poner mi coche donde me sale el cibo. O te duchas en una fuente pública, gaseas unos judíos por ahí… Claro, ya vale todo. Al final acabamos metiendo a la gente en gulags así. O sea… A ese ritmo… A ese ritmo comunismo. Y eso no puede ser. Vale. Quiero… ¿País? ¿Proposición de país? País. A… Tuve pensado. Estados Unidos. Estados Unidos. Es que la mítica esta de vender limonada por la calle es de Estados Unidos. Estados Unidos y Estados Unidos también. Estados Unidos, sí, sí. Reino Unido. Reino Unido. ¡Ah! ¡Pues la cara, eh! No os lo esperabais ahí. Pero los Reino Unido… Sí, sí. Son… Son los pre-yanquis. De hecho, en las noticias se comentaba, ¿no? Que el padre de esta niña, muy indignado, lo hablaba con colegas suyos de Estados Unidos y ellos le decían que si eso ocurriese en Estados Unidos sería como el… Una hecatombe nacional, que sería, vamos… O sea… Si tú eres de Estados Unidos, ya el padre tendría una pistola y él lo arreglaba solo con colegas. Sí, sí. Pero que igual dispararle a los policías estaría justificado, ¿sabes? Porque es un derecho nacional vender limonada en la calle. Yo… Entonces tú puedes disparar a un policía si te pone una multa por vender limonada en Es la tercera enmienda. Claro, claro. La segunda enmienda es que todo hombre tiene derecho a llevar su propia arma y la tercera es que toda niña tiene derecho a vender su propia limonada. Exacto, entonces… ¿Quitar el Obamacare? Da igual. ¿Quitar el derecho a vender limonada por la calle si eres menor de edad? Eso nunca. Nunca. Jamás es. Bueno, el caso es que la policía multó con 166 euros al padre, ¿vale? Y además… Es gracioso, ¿no? Porque además la idea fue de la niña, lo de vender limonada, porque le comentaba a su padre… Me agino al padre en plan… Niña, ¿no quieres pasar el verano en un puesto de limonada para ganarnos dineros, para irnos de vacaciones? No, no, no. De hecho, iba… Fue algo parecido, de hecho. Porque… Hablando el padre con la niña, la niña le dijo… Eh… Quiero vender algo… Y dice su padre, vale, ¿qué carajo quieres vender? Y yo… Pues no sé… Eh… Comida y juguetes. Y su padre en plan… ¿Así que quieres vender tus juguetes? En plan ya… Ajá… Y le dice… No, bueno, entonces igual solo comida. Y la verdad… Mmm… Ya no quiero vender. Y nada, total, que… Al final limonada. Sí, sí, no… ¿Por qué creéis que es este rollo de vender limonada? Porque es muy fácil de hacer, ¿verdad? Sí. Y porque… Además fueron listos… Yo creo que es la única cosa que puede cocinar un niño sin miedo a hacerse daño. Bueno, tienes que cortar limones, eh. Ah, es verdad. Eso… Bueno… No puedes pachurrarlos así con su propia género. Y te puede saltar… La mítica de que estás cortando una naranja o un limón y te salta el… La… Solo el rayito este de… Al ojo, al ojo. Exacto. El… Es que no sé cómo se dice, Castellano, la skitch. ¿Cómo la skitch? La salpicadura de… Sí. Que sale del único punto de la naranja. A cualquier sitio puede ir, pero no va a tu ojo. Salta ahí. El puto mágico siempre jodiendo ahí. Eh… Que el rollo es que lo hicieron muy bien. Porque además de ser muy rentable, pusieron el puto stand al lado de un festival de música que se estaba acelerando por ahí. Ah, amigo. Ah, o sea… Hubo allí una llamada anónima de un tal… El problema no es que la niña tuviese un stand de limonada. O sea, el problema es que estaba facturando más del sueldo mínimo al mes. O sea… Estaba ahí recaudando… Puede ser. Un 2% del producto interior bruto del Reino Unido. O sea, que a lo mejor la multa hasta de 160 libras se la… Al final se la quitaron. Se la amortizó en dos horas. Ah, seguro. Seguro. Eh… Siguiendo hablando de policías, vale, pero esta vez ya para meternos más con ellos, un policía de Baltimore se graba a sí mismo por error escondiendo droga. Vale, además se ve el vídeo, el vídeo es público en YouTube y tú puedes ver como este señor policía coge un paquete de droga, creo que es heroína o algo así, con pastillas, y entra como en una casa medio abandonada, rollo muy mal, una casa mal, y empieza como a buscar basura por ahí, coge la droga, la mete en una lata y luego se va con sus colegas… ¿Y por qué lo grabó eso? ¿Cómo…? Era idiota. ¿Pero cómo lo grabó sin darse cuenta? Porque tenía las típicas cámaras estas corporales… Quieres grabar un capítulo de Cops. Vale, vale. Vale, vale. Entonces, la escena de acción… Dice, hostia, la persecución, enciende la cámara. Él le dio así y le dio mal. Y lo dejó guardado. Y no grabó. Y luego, cuando quiso apagarlo, le dio a Alon, se encendió… Y es cuando escondió la cámara. Fue hacer su corrupción… Es más estúpido. ¿Por qué? Eh… Luego ves como se juntan los polis, los tres polis… Hace como… Hace como… Enciende la cámara… Pero ya estaba encendida. Entonces, en plan… Eres tonto. Te deberías haber dado cuenta, cabrón. Te deberías haber dado cuenta de que estaba encendida la cámara. Sí, sí. Ah, pues… No la apagó. No. Y entonces ves como… Se acercan los tres policías… Él empieza como a rebuscar, en plan… A ver si hay algo por aquí, no sé qué… Y… ¡Oh! ¡Encuentra la droga! ¡Oh! ¡Hala Dios! Estaba haciendo una jugadita… Había droga en la casa. ¿Por qué? Porque la escondió él. Y entonces acusó a los propietarios de la casa de tener drogas escondidas. Ah, yo pensaba que la estaba escondiendo para él. No, 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 no. Vaya jugadita hizo ahí, eh. Y claro, obviamente… Y es tondía cualquiera. Imagínate las prácticas diarias y anuales que deben hacer esta básica. Madre mía. A mí me he recordado al vídeo este de la policía española, que está enseñando a una cámara un cargamento de cocaína. Y le dice… Y lo abre así y se le abren las manos y empieza a chorrearlo. Con la cocaína por todas partes. ¡Plaf! Y hay una nube de coca. Y yo pienso ahí… Que nadie… Que nadie las dife, eh. Que esto… Esto es una prueba, eh. Ah, ya. Va a haber que mandar alguien con una escoba aquí. Con un aspirador de este de pruebas. Con una bolsita de plástico. Un precinto. Muy mal. Bueno, claro. Así se ven las diferencias entre las policías de los países. Exacto. En España… En Estados Unidos son unos hijos de puta… Aquí son unos incompetentes. Aquí son unos inútiles. ¿Qué prefieres? Bueno, aquí por lo menos no nos matan tanto. Y la última noticia, sí, en plan, esta sí que es buena. Eh… Cajero automático lanza mensajes de auxilio. ¿Qué? En plan… Espera, espera, espera. Soy un robot atrapado. Exacto. He cobrado conciencia. No quiero seguir ejerciendo de cajero automático. Cada vez que tiro un billete es para vosotros como si vomitaseis, imaginad, durante el día. Os leo titular. Un cajero automático empezó a emitir papelitos con mensajes de auxilio, por lo que la gente llamó a la policía de Texas en Estados Unidos. ¡Hula! ¿Y qué haces con ese cajero? Pero que… ¿Qué mensajes de auxilio? Hacen un guesai. ¿Qué queréis que ocurrió con el cajero? Yo creo que… Espera, espera. Si no acaba esto en quemar el cajero por brujería, yo creo que no vale la pena la noticia. Yo creo que los enanos que viven dentro de las máquinas en general… O sea, yo sé que las máquinas desprendedoras… No existen en realidad. Los cajeros, las lavadoras son enanos que viven dentro de las máquinas. Ese enano se quedó sin comida o algo así y empezó a pedir auxilio. Os leo un poco más. Los mensajes eran manuscritos y pedían ayuda a quienes hacían alguna transacción en el cajero automático del Banco América. Eran manuscritos. Era una prank. Prank? No. Yo no. Pues los enanos que dice Blinker. O sea, no hay más teorías. Y ahora os voy a leer el contenido de unos papeles, ¿vale? Ayúdenme. Estoy atrapado aquí y no tengo mi teléfono. Llámen a mi patrón. Era un pavo que tenía que arreglar algo de dentro del cajero y su jefe lo cerró dentro y se fue. O sea, sí fue una prank pero involuntaria. La prank fue del jefe al… No, no. Es que no fue una prank. Tampoco imagino que lo tenía que cerrar porque para que no pueda entrar ahí todo cristo y llevarse la pasta. Pero luego se le olvidó ir a abrir. Y el pavo llevaba dos horas, no tenía teléfono y era en plan… Mi única forma de comunicarme con el exterior es a través del cajero automático. De meter papelitos. Y empezó a escribir en papelitos y a sacarlos por la ranura. No podía escribir algo más extenso. Soy un ser humano de verdad. No, rollo… Soy un trabajador del Banco América. Me han encerrado sin querer ir dentro del cajero porque está haciendo una reparación. Llamen a este teléfono. Porque esta mierda crítica también no le ayuda en nada. O sea… A salir en el periódico sí, pero a salir de allí no. También, luego fue… Bueno, un policía relataba su sorpresa al escuchar que en la máquina del dinero salía una voz leve. Y me recuerda casi casi al capítulo de Rick y Morty, donde el viento le susurra que siempre hubiera ser al padre. Es verdad. Estás atrapado aquí. Yo me lo imagino como un espacio muy chiquitino, en plan, que está ahí como muy pequeño y… Tampoco será muy grande esa movida, ¿no? Ya, no sé. Y nada, no tiene mucho más. Y ya, por último, última noticia que quiero plantear aquí. Que es una revelación muy importante, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros no me creeréis cómo no se creía a mucha gente que… Estás planteando un giro copernicano ahora. Estás planteando algo que va a trastocar nuestra concepción del mundo tal como la tenemos. Exacto. La tierra es plana. ¿La tierra es plana? La tierra es plana. Pero no era de lava. No. Es un antigiro copernicano. Es el tirabuzón copernicano. La tierra es plana. Un youtuber subió con un nivel a un avión y se grabó durante 20 minutos, con el nivel en el avión. ¿Qué es un nivel? Un nivel con una bolita… Para las movidas esas de poner los cuadros rectos. Ah, lo que tiene una burbujita… Sí, sí. Vale, vale. Exacto. Y el nivel no se movió durante los 20 minutos y entonces la tierra es plana. Conclusión, la tierra es plana. Exacto. Vale. Pues es la tierra es plana. Espera, el avión este también tiraba chemtrails. Y estaba ahí también. Y estaba todo lleno de reptilianos. De reptilianos. Sí, sí. De hecho, los aviones vuelan porque los Illuminati lo desean muy fuerte cerrando los ojos. Y Pablo Quello también. Exacto. Vale. ¿Y qué ha pasado con este señor? O sea… Pues ahora es famoso porque ha descubierto que la tierra es plana. Qué astutos. Siga la lista de famosos de gente estúpida que hay… Madre mía. La revista Times está planteándose incluirlo dentro de las 100 personas más influyentes del mundo de 2017. 2017. A mí lo que me gusta de los tierraplanistas es la… Tierraplanista, que podría ser un tipo de gusano. Sí. O sea… La… La confrontación que tienen con los tierrahuequistas. Con los que creen que la tierra es hueca. Claro, y hay intraterrestres. Y hay intraterrestres dentro. Y… Claro, porque no son compatibles. No, no, no son compatibles y están muy disgustados los unos con los otros. Podrían llegar en un punto en común. O sea, la tierra es plana pero no es de papel de fumar. O sea, es plana… Pero hay un hueco. Tendrá un grueso, ¿no? La tierra es plana pero tendrá un grueso. Hostias. Puede haber dentro del gruesito una franja que vivan seres diminutos allí. De hecho, no… Joder, magufadas unidas, ¿no? No, ya lo tengo. Estás unificando el frente magufo de la tierra. Esto es como la izquierda. Esto es como la izquierda. No podemos dejar que la izquierda se empiece a separar por partidos porque lo que hacemos es perder fuerza. Exacto. Pues con las magufadas deberían hacer igual. Pero yo lo veo mucho más fácil. Si la tierra es plana, nosotros estamos en un lado de la tierra… Hostia, claro. Los del otro lado. Los del otro lado son los de la tierra hueca. Ya está, o sea… No son tierras huecas. Serían… Contraterristas. Los de la tierra no son los huecas, sino que tienen una contrapartida por el otro lado. Exacto. Hostias. Y ya no tengo más noticias. Después de este bombazo que os acabo de soltar ya se me acaban aquí. Hay que pensar una teoría unificada de las magufadas, ¿eh? Un día hacemos sección de esto. Sí, sí. Yo creo que se puede todo. El reiki viene también de la tierra hueca. Los intraterrestres enanos minan las bolas de homeopatía. Claro. Sí, sí, sí. Todo está unido. Lo que sea ya. Oiga, está claro que vive en el pasado. ¡Modernícese, tío! Acaba de sonar Hoop del álbum To Infinity and Beyond, que es de un artista maravilloso que hace música con Gameboards que se llama Beat'em Up. Y hoy tenemos a Adro, que esta vez a Adro sí que lo quiero porque le estoy pillando manía a Bliker. Bien, es mi momento de brillar. Exacto. Pues, bien. Primero de todo, yo funciono mucho mejor como antagonista. Tú calla. Tú calla. Este es el momento de brillar. ¡Que calle! ¡Que calle! ¡Cómo me mandas! Acting. Vale, pues nada. Que muy guay. Me he encantado de estar aquí. Como si fuese ya un programa de famosos. Después de dos semanas de vacaciones por Barcelona ahí. De risas, de pasar calor, de todo. De jijijaja. Sobre todo con Eric. Contigo. Fosfo. Vendido. Amigo. Vendido, que eres un vendido. A ver, tengo que aprovechar para hacer la pelota. Ya, ya, ya. Que te fastidien. Pinché en una fiesta y no estuviste y me pareció muy mal. Nadie quiere estar ahí en esas fiestas. ¿Ves? Incluso le ayudo con el temporizador. No entiendes algo. Que lo paré. Lo paré porque la hemos cagado antes y hay que recuperar tiempo porque si no el tiempo no es real. Es que ya me has tocado las narices. Ya tenía que decirlo. Antes de todo, trigger warning de la sección. Esta será una de las secciones que voy a empezar por un sitio y voy a acabar en otro andando por una fina línea de esto está conectado. Vale. ¿El trigger warning cuál es? De la gente a la que le asustan las líneas finas. No, de que tenéis que estar atentos para así. Vale, vale. Ah, vale. Pues como he dicho, estas dos semanas antes he estado por Barcelona y uff, está mal Barcelona. Está fatal. Una nueva oleada de destrucción está asolando el bien más preciado de la ciudad que son los turistas. Es verdad, es verdad. La turismofobia ha llegado a Barcelona. La turismofobia se ha cobrado, yo que sé, 100 víctimas mortales. 100 millones de víctimas mortales. Incluyendo niños y alemanes y solo en la Sagrada Familia. Y en el Parc Güey 100 más. O sea, lo flipas. Eso es una tontería. La turismofobia no existe, vale. Es una patraña. Nadie está en contra de que existe en su país. Solo que, joder, la gente que vota Ciudadanos tiene que irse inventando movidas para quejarse, vale. De hecho, la única gente que está en contra de que existe en su país son la misma gente que se queja de la turismofobia. Pero que no quiere que entren ni inmigrantes porque le roban el trabajo y movidas así, vale. ¿Y qué pasa? Que la turismofobia en realidad no existe, pero sí que es verdad que el turismo jode a las ciudades. El turismo abusivo este, el modelo mítico español de vamos a exprimir algo hasta que no nos dé ningún céntimo más y luego ya entrar en una crisis horrible. Sí que se está cargando Barcelona. Por ejemplo. Hay una movida de cuando estas cosas ocurren que las ciudades pasan de pasar a ser ciudades a ser parques de atracciones. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Barcelona el alquiler está imposible. O sea, Airbnb se está cargando los alquileres en Barcelona y ahora vivir allí o eres rico ya de directo, tienes un sueldo más de 1.000 eurista o no puedes vivir en Barcelona. Fun fact, intentamos los tres alquilar un piso en Barcelona. Una vez. Y tuvimos que acabar viendo en Galicia. Así que imaginar, el extrarradio de Barcelona hasta todos tuvimos que ir que acabamos en Galicia para encontrar un piso lo suficientemente barato. 1.000 kilómetros de extrarradio. Pues, ¿qué pasa? ¿Y por qué ha salido todo esto de la turismofobia? Que ahora es trending topic de la vida real, trending topic de los viejos, cuando sale en el Telenoticias y en los periódicos. Todo esto se originó en Barcelona, de hecho. Porque, bueno, yo primero de duda, como catalá, estoy muy contento de haber originado algo de esto. Me tendría que haber puesto la cabecera de Hinspector Bliquer en vez de… No, no, no. En vez de… Como catalanes, estoy muy orgulloso de que se origine en Cataluña, a la meva terra, algo que odie toda España. Que todo el mundo esté, ah, la turismofobia, esto no puede ser, ah, la… Primero todo esto. Y luego se originó porque pintaron un bus turístico en Barcelona, la… Estaba un bus, fueron, lo pararon y hicieron una pintada del turismo mata a los barrios. ¿Qué pasa? Yo a tope con este discurso, lo que no tan a tope con el método, porque la cosa fue así. Estaba un bus turístico haciendo su ruta y de repente, pues, se encontró a unos chavales con pasamontañas y capuchas, tapándoles la cara y cuchillos en las manos, que se pararon. Hola, los chavales se amenazaron al bus con un cuchillo. Diferencia de poder sustanciar, eh. O sea, había cosas que no tenían claras ahí. Vale, y se pararon allí, le amenazaron a los buseros, el bus paró y luego nada. Se hicieron la pintada y quedó ahí la cosa, vale. Pero, ¿qué pasa? Que, ostia, imaginaos que vosotros sois conductores de bus y de repente, tal como está Europa y España con el arte del terrorismo, se te paran cuatro tíos, o los que sean, encapuchados, que no los ves, no los reconoces, no sabes qué son, y con cuchillos en la mano y que a lo mejor no paras. A lo mejor no paras, porque si tienes una pistola y dices, ostia, me puedo disparar desde la ventana y matarme. Pero, ¿con un cuchillo? Si paras, se te suben y a lo mejor se empiezan a liar a cuchillazos. Pero, ¿si no frenas? Si a nosotros por grabar un vídeo en la calle nos confundieron con terroristas, hace un par de semanas. Estos tenían todas las de... Pues vale, imaginaos, al pobre conductor de bus, que no, no se ha alegrado más... A ver, pero también es un bus. Si eres inteligente, esperas a que esté parado ya el bus. Sí. Bueno, pero en ese caso no. Pero a lo mejor aceleras. Claro. Es un lío, es un lío. Imagínate un pobre trabajador con vidas de gente, además, que sabes que están en el bus y luego con el cargo de conciencia de haber matado a cuatro chavales de gratis. O sea, que no es moco de pavo. Tenían que haber llevado ballestas. No, ballestas no. Claro. O cócteles molotov. O cócteles molotov. Paras el bus con el spray, le haces la pintada y ya está, vale. Vale, pues al final todo este rollo es que el acto este lo reivindicó Arran, que son las juventudes de la CUP. Ah. Vale. Y nada. O sea, quedó ahí. Quedó este debate de la turismo y tal. Y si os fijáis, sí que fue algo así como un acto terrorista. La movida esta de hacer que pase algo y que una sociedad afina a esta ideología reivindique el ataque para ganar popularidad a través de este mensaje, vale. Esto se hacía. O sea, se hace y se hacía. Un pirado iba con una metralleta a una mezquita y se cargaba a no sé cuántas personas y Al-Qaeda salía diciendo que había sido idea suya, vale. Solo que en vez de matar a gente, pintaron un bus. Claro. ¿Y qué pasa? Esto me ha dado una idea. Ahí va la pregunta. Esto me ha dado una idea de cómo podríamos derrotar a ISIS ahora. Ajá. Vale, continúa. Os explico, os explico. Mi idea es, al igual que ha pasado ahora, que se ha habido este acto y lo ha reivindicado alguien, podríamos crear nosotros una organización terrorista para empezar a reivindicar todos los ataques de todo el mundo, vale. Es como el voy, me pido delante, pero en la versión masacres. Vale, solo hay que ir muy rápido, ¿no? Os explico, claro. Os explico. Pasa un ataque por ahí y nosotros como organización lo decimos, hey, hemos sido nosotros, vale. Entonces, ¿qué pasa? ISIS, de repente, pues no sale, no salen los medios de comunicación, empieza a perder a fuerza, la gente no se apunta porque no sabe que existe y se acaba disolviendo, vale. Joder, o sea, la estrategia es buena. La estrategia es puta madre, eh. Es puta madre. La gente ya no buscará que es ISIS por Google y no podrán reclutar tanta gente, por las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esto genera un problema de que necesitamos una causa por la que luchar, vale. Pura publicidad no vale. O sea, cada vez que hay un ataque no podemos aprovechar aquí en el programa y decir, fuimos nosotros. No, netas. Fuimos nosotros porque estamos reivindicando esto, vale. Ah, vale, vale. Podemos hacer la contra, suplantarle la identidad a ISIS y reclamar cosas estúpidas. Como que fuimos, fue ISIS quien atentó contra el bus de los turistas. No, porque ya le estás dando visibilidad. La estrategia es conseguir quitarle, vale. Entonces, ¿qué pensé? Es que es muy complicado esto. Vale, la turismofobia no. Porque tenemos que... O sea, la turismofobia interesa a un sector muy pequeño de la población. A la gente que es más de izquierdas y tal. Y sobre todo en España, vale. Y necesitamos algo que le preocupe a todo el mundo y que estén bregando cada semana con él. ¿Y de qué veis que se está quejando más la gente por redes sociales? De los catalanes. De los catalanes. ¿De los catalanes? Eh... No lo sé. No se ocurre nada. Vale. Pues yo tengo la reivindicación definitiva. No, no. La reivindicación definitiva. Es una sociedad terrorista que vaya en contra de los spoilers de Juego de Tronos. Juego de Tronos. O sea, cada semana, cada semana, por todas las redes sociales, montones de gente. Mil personas, ¿no? Quejándose. Es que mis amigos hacen spoiler por Twitter, por Facebook, por el grupo de WhatsApp de Juego de Tronos. Es perfecto. Es moderno. Está en boca de todos y afecta a nivel mundial. Además, a mí me gustaría que fuese reivindicar el acto terrorista y decir, eh... Esto lo hemos reivindicado por la gente que ha hecho el spoiler de que Jaime muere en el episodio tal. Y entonces como que haces un triabuzón más y haces un spoiler. Y puedes seguir reivindicando actos porque es algo que nunca va a parar. Exacto. Vale. Y pues nada. Mi plan a partir de ahora es borrar todo mi rastro que he hecho hasta ahora en estos 24 años de vida. Irme a una cueva en los Pirineos catalanes. Y conectar la tele y el Twitter y empezar a ver qué actos terroristas empiezan a ver por todo el mundo para cuando salga uno decir que he sido yo. Vale. Vale. Entonces tengo un nombre muy guay. Mi organización terrorista se llamaría el USMITE, que son las siglas de un spoiler más y te exploto. Y sería la primera organización criminal del primer mundo no controlada ni por los bancos ni por el gobierno. Que eso está muy bien también. Y pues empezar a reivindicar los actos y así la gente se va a poner uno a favor de mí y en contra de los spoilers en Juego de Tronos y Isis irá perdiendo fuerza mientras la gente deja de hacer spoilers y el USMITE va ganando a todos. ¿Qué os parece la estrategia? A mí me parece súper bien que estoy deseando que empieces ya. ¿Sí? ¿Vosotros apuntaríais? ¿No vas a acabar con la turismofobia entonces? Bueno, no. ¿Ni con los turistas? Tampoco. Jopetas. Bueno, a ver, con los turistas voy a acabar como ficticiamente. Cuando muera algún turista diré, sigo yo. Vale. Pues si estáis de acuerdo, escribid en los comentarios ALAHU STARK. Final de sección. ¡Personajes histriónicos! Pero a mí me... Tenías sección hoy. Acaba de sonar... Acaba de sonar The Walking Drunk de Ad Hoc. Que tenéis el enlace en Valencamp. Una gente fantástica y maravillosa. Y bueno. Pero... Tenías sección hoy. Era... Es programa. ¿Estás seguro que yo te dije que era esta sección? No me estarás... O sea... Personajes histriónicos. O sea... Tenía que estar preparado como una historia de un personaje histórico gracioso y tal. Claro, claro. Vale, pues sí. Tengo pensado para hoy una persona de un hombre que fue sepultado con sus huesos. Y eso... Eso es el título del libro este que tienes aquí sujetando el micro. Mierda, es verdad. Vale, no. Tengo una. Tengo una. No has preparado la sección. No, no, no. Sí, la he preparado. Voy a hablaros. Voy a hablaros de... Una sección que no... No es que la esté diciendo de memoria. De anécdotas que sé recopiladas a través de mi curiosidad histórica. Voy a hablaros de un... De la historia de una persona que tiene 23 años. Eh... Nacido en Galicia. En Coruña, concretamente. No, sí que tengo una sección. Esto era una prank. Importante crinólogo. Suscribiros a mi canal de pranqueos. Se he multado con sus huesos 777. Eh... Os voy a hablar de la guerra de las corrientes. Que no es la guerra entre la Jessy y la Vane de tu clase, que son las dos chicas más corrientes. Sino... Sino que es una guerra que ocurrió en 1880 entre Nikola Tesla, inventor guay para todos si no lo sabéis, y Thomas Alva Edison. Edison. Que mal, porque es un nombre de chica, y eso ya se sabe que eso es mal siempre. Y... Y fue un coñazo de tío, o sea... Para lo que se piensa que fue. Eh... El señor este, el Thomas... Es el Amancio Ortega del mundo de la invención. Sí. Ah, fíjate en Edison, que inventó 274 inventos. Pues igual eran patentes robadas todos. Vale, porque... Esto es lo que vengo a decir. Pero... La vida concreta de quien quiero hablar, el personaje es Tesla, ¿vale? Tesla era un niño austrohúngaro, que era muy listo, ya... Tesla era un niño autista. Autista húngaro. No, no. Un poco autista sí que era. Pero... Pero era austrohúngaro. Y entonces empezó... Quiso ir a la universidad, pero se le pasó el plazo de la matrícula, que eso es algo que nos puede pasar a cualquiera. A las mentes más brillantes les pasa. Como a ti, como a mí. A las mentes más brillantes les pasa a mí, o a Tesla, o quien sea. Sí, sí. Y... Y entonces al final no entró a la universidad ni nada, pero el tío era un inventor de puta madre y no le hizo falta estar en la universidad. Acabó trabajando para la empresa de Thomas Edison en Francia y tan bien lo hacía que fue hasta Estados Unidos. En Estados Unidos empezó a trabajar para él. ¡Qué ilusión trabajar para Edison! El señor que inventó la bombilla. Entre comillas. El señor que tenía la patente de la bombilla. Porque lo que pasó después es que ahí Edison era un tío muy reputado, muy importante. Tenía una empresa que se llamaba General Electric, que no le llamó Edison Electric, le llamó General Electric. Como esta es la compañía general de electricidad para todo el mundo. Bueno, al menos se camó su egocentrismo ahí. Sí, sí, sí. O no. Mi compañía va a ser la de todos. La general. Ya estoy pensando en el monopolio. Sí, sí. Y hay un niño aquí que nos está enseñando una pantalla de un móvil que... Ah, se nos acabó la batería de una cámara. No pasa nada. Es que no hay ni... O sea... Bueno, pues a partir de ahora vais a ver el programa todo... Solo desde este lado. Desde el plano general. Al plano general contra plano. Al plano general contra plano. Suficiente. Además es la cámara que me enfoca a mí. Por lo tanto, quiero decir, el público yo creo que lo agradecerá. Continuo. Bueno... Fue a Estados Unidos. Y entonces Tesla está muy ilusionado por trabajar con este señor. Hablaron al principio de que todo lo que inventase él le iba a pagar unos royalties buenos por cada invento que hiciese Tesla para llenar a electric. Y Edison dijo, sí, sí, claro que sí. Inventó un montón de cosas guays que Edison fue apuntando ahí a su nombre. Y entonces cuando Tesla dijo, bueno, ¿y los royalties eso? ¿Lo de pagarme cuánto es? Edison le dijo, no, no, aquí voy a pagarte nada. Estas cosas son para mí. Todo lo que trabajes bajo mi mando está apuntado bajo mi nombre. Y Tesla se cabreó. Le dijo que no podía hacer eso. Que como era así de hijo de puta. Y Edison le dijo... Habla con mi abogado. No, no, no. Le dijo algo mucho mejor. Es una frase que pasará en la historia que es... Es que no entiendes el humor americano. O sea... Así, hijo de puta. Era una bromita esta... ¿Cómo iba yo a darte unos royalties por tus patentes? Venga ya, hombre. Era un humor americano, unos humorinos. Era... El primer cuñado, ¿eh? Sí. Nada, ¿qué hizo Tesla? Se piró de General Electric. No me digas. Y se fue a la competencia. Lo raro es que no le prendiese fuego antes de irse. Y se fue a la competencia. Que es la única empresa de electricidad que había en Estados Unidos en ese momento. Y inventó para joder a Edison la corriente alterna. Que es la que tenemos hoy en día en todos los enchufes. Pero Edison... ¿Cómo que no? Sí. Ahora me vas a... ¿Quién va a hacer la sección? ¿Tú o yo? La continua de las pilas. Exacto. Tenemos corriente alterna. Pero por aquel entonces todo era corriente continua. Que es una corriente muy difícil de transportar de un sitio a otro. Y bueno, tiene un montón de movillas jodidas. Pero Edison era la que había inventado él, en teoría. Y... Y es la que quería impulsar. Ahora, para mantener mi estatus, voy a protestar contra todo lo que... Para que parezca que ha sido algo que he hecho voluntariamente. Que sea contradocumentado. Exacto. Vale. ¿Qué pasó? Que Edison empezó una campaña de difamación jodidísima en contra de la corriente alterna. Para demostrar que era una corriente muy peligrosa. Que la corriente continua no te hacía prácticamente nada. Pero la corriente alterna te podía matar. Que, entre otras cosas, ¿qué hizo? Inventar la silla eléctrica. La silla eléctrica es una invención de Thomas Edison para demostrar que se mata gente con la corriente alterna. ¿Y qué hizo para demostrarlo? Probarla en perros. Cogió unos perros. Los electrocutó. Y dijo... ¡Ay! Mira, esto lo quieres tener tú en tu casa, los enchufes. No... Por favor. O sea... ¿Cómo vamos a tener esto en nuestras casas? Qué bien. Pero no contento con eso, electrocutó a un caballo. Y como no seguía siendo suficiente, electrocutó a un elefante. A una elefanta, concretamente, que se llamaba Topsy. Que también él, para estar seguro de que se iba a morir, le dio una tonelada de zanahorias con cianuro. Además de la electricidad. Que la electricidad no la mató, porque... Matar a un elefante. Mató a un elefante con un calambre. Es complicado. Entonces, ¿qué pasó? Que... Por cierto, hay un vídeo, ¿eh? Del elefante este muriendo. De Topsy muriendo. Está por ahí en internet. Podéis buscarlo. Y Edison diciendo... ¿Veis? Es que... Es que, de verdad... Esto que está intentando meter... Si tenéis un elefante en casa, se os va a morir. Tesla... Convirtió a Edison en un supervillano, tío. Sí, sí. Convirtió a Tesla en un científico loco. ¿Qué pasó? Que Tesla fue a una convención de... No sé qué, de ingenieros de Estados Unidos. Y hizo pasar el corriente alterna por su cuerpo una vez transformada, que es la que está en las casas, no la que se transporta. Y no le pasó nada. Eh... El hijo de puta llegó a electrocutarse a sí mismo para demostrar que... Que no pasaba absolutamente nada. Así estaba. Y nada. Y ganó. Ganó la guerra de las corrientes. Y... Y nada. Y Edison, en realidad, pasó un poco a la historia por todas las patentes que tenía. Y Tesla, a pesar de que en el momento fue un científico muy reputado, luego era un señor muy raro, que tenía un poco de... Sí, un poquito de... Al final sí que bebían autistas. Eh... Pasó los últimos años en su casa, recluido en su laboratorio, diciendo que podía pasar electricidad sin cables de un sitio para otro y... Bueno, ahí las bobinas Tesla, ¿no? Sí, no. Pero no así, sino a través de la naturaleza. Que podía... Que podía... O sea... Dar electricidad... Tesla también inventó el Reiki. Sí, sí, sí. Go... Go full Reiki. Y... Nunca tuvo una pareja conocida. Su... Hay escritos de él en el que decía que su mayor amor era una paloma que venía a su casa por... Entonces sí que fue... Que eso, si lo escribe Poe, guay. Si lo escribe un... Tesla... Rara tanto. Rarito. Y quedó un poco de científico loco. Pero... Es que no sé. Es que imaginar esta mierda transportada al día de hoy. ¿Qué sería el Tesla equivalente al día de hoy? A mí se me ocurre el dueño de Tesla Motors, que es... Elon Musk. Elon Musk. Sería... O sea... Imaginaos... Espera. Imaginaos el dueño de Citroën cogiendo un Tesla y atropellando gatos y diciendo Es que estos coches son muy inseguros, ¿eh? Estos coches... Como vayas con este coche, con este Tesla y atropellas a alguien, se muere. Es el paralelismo que yo encuentro. Y nada, está aquí mi sección sobre personajes histrónicos. Me ha quedado... Me ha quedado... Lo que me ha quedado claro es que Edison es la... La SGAE de Mundo de Atlas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Veis su Twitter en la descripción de este vídeo. Y... Vamos con la sección del choco. Ha habido muchas, 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 muchas novedades del choco, ¿eh? Joder. Hace mucho que no hacíamos... Es que... Pero es que en una semana se han condensado muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Por cosas que ya están fuera de la semana, por lo tanto no especificaré. Se queda como lore. Eh... El choco ha acabado de enterrar en rehabilitación. ¿En rehabilitación? ¿Por qué? ¿Adicto a los chocopox? Eh... Rehabilitación. Ya descubrirás. Vale. Esto es... Choco es el Dark Souls de las cuentas de Twitter. Tiene el lore oculto que tienes que descubrir tú a través de leer los cómics y tal. Y el hipopótamo Juan tenía que hacer algo con la cuenta de Twitter. Desde el choco. No podía dejarse así la cuenta. Ale, ale. Tenía que hacer algo. Y contrató a una community manager, concretamente a Marta Mesa Robles. ¿Hay nombre? Nombre. Nombre completo. Marta Mesa Robles. A mí que conste yo soy muy fan de Marta, ¿eh? Me gustó mucho todas sus intervenciones. Que tiene dos carreras, Marta Mesa Robles. Este es un detalle importante. Que tiene dos carreras, ¿vale? Entonces, eh... Marta se le hizo un poco cuesta arriba. Recordemos que tiene dos carreras, Marta. Es que no es fácil ser community manager de la cuenta de una empresa tan grande y conocida. De hecho, voy a citar un mensaje que le enviaron, citar tal cual. Un mensaje que salió de un cajero. No, no. Este no salió de un cajero. Salió de la cuenta de Twitter del Choku. Venga, Marta. Tú puedes. Ánimo. Piensa en lo que dice el maestro Coelho sobre estas cosas, va, va. ¿Vale? Muy bien, muy bien. O sea, hay amigos... Marta necesitó apoyo de sus amigos para conseguir tirar hacia adelante la cuenta del Choku y no meterse un tiro en la sien. ¿Y al final qué pasó? Eso es muy importante. Entonces, bueno, en su trayectoria, durante la cuenta del Choku y de Marta, que recordemos que tiene dos carreras, intentó como poner diez datos del cacao sobre la Wikipedia, pero parece que a la gente no le gustó mucho que lo copiase directamente en la Wikipedia. Solo antes le faltaba editar datos en Wikipedia en el tuit. Editar datos en Wikipedia. Editar datos en Wikipedia. Y consultaba también una cosa que hacía mal Marta es que consultaba cosas en Yahoo Respuestas. Claro. Y eso, pues, sabes que no te puede llevar a nada. Es el mejor lugar de conocimiento del mundo, Yahoo Respuestas. Pues, bueno, si tú lo crees así, bien por ti, pero así te ha ido la vida hasta ahora. A mí, de Marta, me gustó mucho que supo condensar lo que es ser community manager en una semana y hacerlo todo. Hacer memes antiguos. Community manager de cuentas. Corporativas. De cuentas corporativas. Hacer memes quemados. Usar todos los hashtags populares, aunque tampoco tuviese mucho que ver. A publicar tweets que iban a su cuenta personal. A la cuenta del Choco. O sea, si coges todas las cagadas de todos los communities malasias, de cuentas corporativas, de la historia, Marta consiguió hacer todo en una semana. Y eso es un logro para mí. Me hizo mucha gracia que cada vez que decía Chocopox, decía Chocobox.tm, marca registrada. También. Y es algo que después me he puesto a buscar cuentas de mascotas y cereales, otras que no son el Choco, en plan Tony el Tigre. Ha sido infiel. Y es igual. O sea, la cuenta de Tony el Tigre, que es más seria que la del Choco. Sí. Porque no la lleva Tony el Tigre, la lleva el Choco. Es así, es todo el rato en plan preparados para un día rugiente. Y todo movido así muy horrible. O sea, que Marta lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Hasta que, Marta tiene dos carreras, es importante recordarlo, se descubrió el pastel. Porque resulta que Marta era votante de Vox. Y hizo RT a varias cosas de Vox. Y mandó a tomar por culo a todos los fans, porque acabó muy quemada de ser community managers del Choco. Ella, Marta, teniendo dos carreras, ¿por qué tenía que aguantar toda esa mierda? ¿Por qué tenía que aguantar a todos los fans del Choco? No se respeta ya. No, no se respeta. Este está listo muy alto. El Choco, como community manager, es mucho mejor que cualquier community manager. Y una chica, bueno, que sea chica da igual, pero una persona con dos carreras, ¿por qué tiene que aguantar eso? Exacto. ¿Qué carreras era? Nunca se metió. Dos carreras. Yo creo que eran AD y no sé qué. Yo creo que eran 100 metros lisos y relevos. Pues nada, se descubrió el pastel, empezó a hacer RT a Santiago Abascal. Un personaje ilustre dentro del mundo de RT. Santiago Abascal, que es como una mascota también de los carreras, pero de Vox. Es el Choco de Vox, Santiago Abascal. Es verdad. Acusó al Choco de cocainómano. Aprovechó para insultar a los otakus también y dijo que si ella tuviese un hijo que fuese otaku, no abortaría porque no le parece bien, pero que lo dejaría en una gasolina abandonada. Y tengo una mala noticia para ti. ¿Cuál? Eh... No te quiere el Choco porque eres comunista, pero tampoco te quiere Marta Mesa Robles. Joder. Porque eres comunista de Vox. O sea, que... Y también se metió con los comunistas, que sois gente que no os laváis, sois unos cerdos. Sí, sí. Y... Y nada, que sois la peste. Que, a ver, con una hipoteca se os quitaba la tontería ya. Tanto ser comunistas de mierda. Y nada. Pues nada. Nada, al final Lipo Juan le quitó la cuenta a Marta Mesa Robles porque ya no... Ah, no renunció a ella. Bueno, yo creo que fue una... Fue como... Sí, ¿no? Marta ya acabó haciendo lo que le salía de los ovarios y Lipo Juan vio que no... Que ya había que cortar las alas a eso porque se iba todo al carajo. Por si no, la empresa, las acciones están cayendo y no puede ser. No que un día. Total, que... Que volvió el choco en un cómic muy guay. Dijo que volvía, que ya estaba bien y no sé qué. Y venga, volvía. Ya está rehabilitado. Sí, ya está rehabilitado. Con el estilo de siempre, con sus mayúsculas incomprensibles. Ajá. Todo correcto. Lo que sí, ha recibido una carta del defensor del tuitero que dicen que es una mala influencia. Así que no sabemos si esto va a ir a más o se va a quedar una carta solo. Vale, aprovechando esto. No sé si se lo vas a tratar, pero ojo, ojo el... Mi parte favorita de esta temporada del choco es las reacciones a choco. Ah, las reacciones al choco o a Marta Mesa. No, no, a todo. Antes de Marta hubo un lío súper grande porque la gente decía que el choco era clasista. Era clasista porque... No, porque había hecho bromas en contra del clasismo cultural. Y porque también escribía mal y era como que se reía de la gente que no está formada y eso es clasismo y tal. Y luego ya con la community manager hubo más lío de gente quejándose porque era una community manager y no sé qué. Y esa es mi temporada favorita del choco, la... Las reacciones de la gente. ¿Cómo se llama esto? Los spin-offs de la gente quejándose. La gente quejándose por la cuenta del mono en los reales. Sí. Esta gente no se mira al espejo. ¿Qué estoy haciendo? Esta gente se acuesta muy tranquila diciendo hoy sí que... Hoy sí que le he puesto los puntos soneras y es al choco. Hoy se ha hecho justicia. Ese mono no va a volver a estar tranquilo. Ese mono va a estar pensando una horita hoy en la cama a ver qué hace con su vida. Ellos sabrán. Total. Y así como highlights de la semana también, el choco ha intentado saltar de un lado al otro del gitano. O sea, que es una montaña, es un... Ah, vale. O sea, el salto del gitano, o sea, ha intentado saltar de un lado a otro del salto del gitano. Es una montaña, ¿vale? Y se despeñó. Vale. Pero parece que ha sobrevivido bastante bien. Era un cómic muy largo que me dio mucho palo de leer, así que si lo queréis ver, pues lo leéis vosotros. Y luego, por último, también la policía ha acudido a casa del choco porque los vecinos la han llamado para que deje de ser tan edgy. Le han pedido muy, muy fuerte, por favor, que deje de ser tan edgy, que deje de intentar ser guay, que pare ya. Que su nivel de edgy y de vergüenza ajena generada están causando daños. Está por encima de las normativas españolas. Están causando daños en el vecindario y que no. El choco como multivillonario, joder, sus vecinos son también multivillonarios. Claro, exacto. Y son señores de bien que brindan con tazas de diamante. Exacto. Joder, el choco es una influencia muy fuerte para ellos. ¿Dónde está el límite exactamente entre hacer humor con la cuenta del choco y robarle los chices a la cuenta del choco? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pienso ahora yo. Yo soy un cipe mensajero, ¿eh? Sí, ¿no? O sea... Porque hay aquí... A ver, que usamos... Una fina línea. Somos como la gente esta que coge los vídeos de YouTube. Que usamos una sección del programa con la vida del choco en la que tenemos que trabajar poco para llenar minutos. Pero otra sección... Pero tampoco creemos que le estemos robando el humo. Y otra sección del programa es copiar noticias de internet. Somos el nuevo cabrón acienda. No, porque nosotros citamos las fuentes. Bueno, yo de las noticias no cito las fuentes. Es verdad. O sea, podría citarlas porque sería muy fácil, pero no las cito. Es verdad. Somos el nuevo cabrón acienda. Se los podría identificar. Se los podría identificar como el nuevo cabrón acienda. Vale. Si creéis que somos el nuevo cabrón acienda de YouTube, dejadlo en los comentarios. Y nada, ya está. Con esto llegamos al final del programa. Con esta bajona. Al final del programa. Pensando en que somos el nuevo cabrón acienda. Así que solamente me queda agradecer, no a Paula, porque hoy no está ayudándonos. Hoy no han ido bien las cámaras porque, Paula, no estás y ya ves lo que pasa. ¿Pero qué es esta forma de acabar un programa, Peña? No sé. ¿Qué hacéis? Después de dos semanas, vuelve por todo lo bajo. ¡Peor que nunca! Por todo lo bajo. Darle las gracias a Robin, al cual antes le ha petado el programa y hemos tenido que volver a grabar un cacho de sección. Al público, que bueno, son cuatro personas. Bueno. Y dos son menores de edad. No sabemos si tienen autorización de los padres para estar aquí. Sí. Bueno. Cuatro personas. Ojalá que sí. Está bien. A la maleta y su bajo maravilloso. A Aga, que acaba de entrar por la puerta por su asesoría y su cámara, la cual se ha quedado sin batería hace un ratejo. Y bueno. Y poca cosa más. Y a Kevin de Flow también por las cabeceras. Y con eso ya despedimos. Ya podéis ir a, no sé, a masturbaros o lo que sea que hacéis en internet después de este programa. Te vamos a echar. Tengo una camisa de fuerza. No me dejan salir de aquí. Me paso el día metido en mi celda. Esperando a que vengan a por mí. Tú, por si acaso, no te pongas muy cerca. No puedo peligrar tu salud. Mi voluntad es un tanto incierta. Quiero que no volveré a ver la luz. No puedo ser tu pesadilla. Libérame y verás por qué. He asesinado a sangre fría. Te encontraré allí donde estés. Podrás huir, podrás asombrarte. Pedicarte y pensar que no es verdad. Tú, si me ves, no olvides gritar. ¡Wow!